Cuando confesé tu nombre Tú salvaste mi alma Levanté mis manos y escuché tu voz Cuando confesé tu nombre Comprendí el sacrificio Y hoy comparto la gloria Que en mi vida se derramó Gracias Señor Gracias Jesús Agradecido a ti estoy Agradecido 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 Voy cantando por la vida Porque tú eres mi mejor canción Agradecido 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 Sigo siempre hacia adelante Con el poder de tu amor En la sonrisa Y busca un abrazo Y busca un abrazo de amor En las cárceles y hospitales Donde llevas tu salvación Gracias Señor Gracias Señor Agradecido 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 Voy cantando por la vida Agradecido 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 Voy cantando por la vida Agradecido por tu amor Agradecido por tu amor Agradecido 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 Gracias.